Soy muy contento de estar aquí, con muchas ilusiones y ganas de competir. Como te he dicho, el último partido fue el domingo pasado, y después del domingo, creo que el martes me llamó mi agente y me dijo que si podíamos tener la opción de venir aquí. Y bueno, eso va a ser una ilusión para mí, va a ser muy grande, porque venía a jugar una liga tan grande, con un equipo tan precioso como Málaga. Y yo he dicho que sí, si hay posibilidades, yo vendré. Y bueno, me llamó para pasarme todo y he dicho que no hay problema, yo soy dispuesto a venir, por eso estoy aquí. Para mí, la SEB es una de las mejores ligas en Europa, en un altísimo nivel. Además, UNICAC es un equipo grande, sobre todo en Europa. Para mí, venir aquí es como un sueño, o sea, venía a un equipo jugado como Málaga. Venía aquí y acababa de ganar el World Cup, que es increíble, ojalá yo estaba en este equipo para tener este título en mi forma de ver, pero sí, un equipo muy grande, y yo soy muy contento de estar aquí e intentar ayudar el más que puedo. La gente me conoce más con más el cárter defensivo, que aporta la energía y más la defensa. En el ataque, eso me ha mejorado mucho desde que estoy aquí, estoy mejorando mi tiro, he mejorado este año, he mejorado mucho mi tiro, y eso está subiendo, pero lo que me puede llevar el equipo ahora mismo es la energía y la defensa. Bueno, conoce a unos jugadores que, por ejemplo, a Jeff, que lo conocía en Italia, Franceschi ha jugado contra él en, bueno, mejor, no, porque no está ahora, pero ha jugado contra él en Polonia, y los demás, también Lafayette, el año pasado está en Milán, ha jugado contra él también, y hay algunos jugadores que conocen muy bien, hablamos antes de fichar, y he preguntado, y sí, sí, conozco a muchos jugadores, este año he jugado todo el año de tres, bueno, a veces me gusta de cuatro también, pero todo el año he jugado de tres, puedo jugar dos posiciones también, bueno, puedo defender a muchos, muchos, bueno, no a un cinco, pero puedo defender a uno hasta algunos cuatro, pero sí, sí, también.